Este eres tú. A lo largo de tu vida pasarás aproximadamente 500 días haciendo filas, conciertos, transporte e incluso para el baño. Siempre esperando. Queremos ayudarte a simplificar tu vida. Es por eso que buscamos propuestas que nos permitan hacer tu relación con el banco más simple, rápida y exclusiva. Y así generar una mejor experiencia en la atención y espera, única e irrepetible. Ya sean nuestras sucursales, web, móvil, cajeros automáticos o en tu teléfono. Estamos seguros de que existe una mejor forma de optimizar tu tiempo, tener una relación más ágil y hacerte sentir único. Una persona puede tener una gran idea, pero entre todos podemos encontrar la solución. Cuéntanos cómo en BCI podemos reducir los tiempos de espera en todos los servicios, tanto presenciales como a distancia. ¿Te animas a innovar? ¿Participa en el primer concurso de innovación ADN-BCI? Ingresa tu proyecto en www.adnbci.cl 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 www.adnbci.cl